Dios sabe lo que estás pasando y como has llorado Decepciones te han dejado atrás mientras otros ganaron Pero mira al que está en el cielo, en sus manos él tomó tu llanto La noche que estaba tan fría hoy quedó atrás Un nuevo amanecer hoy llega para ti Espera porque Dios está dispuesto para ti Todo ya pasó, la noche quedó atrás Y mira tu ventana al sol nacer Es un nuevo amanecer Son las tres de la mañana y no puedes dormir Humillado al lado de la cama creyendo ser nada Pero mira al que está a tu lado, él te dice yo te doy mi mano La noche que estaba tan fría hoy quedó atrás Un nuevo amanecer hoy llega para ti Espera porque Dios está dispuesto para ti Todo ya pasó, todo ya pasó Todo ya pasó, la noche quedó atrás Y mira tu ventana al sol nacer Y mira tu ventana al sol nacer Y mira tu ventana al sol nacer Es un nuevo amanecer Es un nuevo amanecer El nuevo amanecer Hoy llega para ti Espera porque Dios está dispuesto para ti Espera porque Dios está dispuesto para ti Todo ya pasó, la noche quedó atrás Y mira tu ventana al sol nacer 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 Y el nuevo amanecer Y el nuevo amanecer Hoy llega para ti Espera porque Dios está dispuesto para ti Todo ya pasó, la noche quedó atrás ¡Gracias!